fuera secretario de turismo con Enrique Peña Nieto, es que no hay, no hay para más en la oposición, Elisa, pero me llama mucho la atención que surge pues este reportaje del New York Times en momentos en que parece que se abren las trampas, se da luz verde y arrancan rumbo al 2024. Pues justamente es eso, ¿no? Es un poco lo que la continuación de lo que venimos comentando. Bueno, estos medios no dan paso sin huarache, están haciendo esto con toda la intencionalidad de que, digamos, crear discordia, ¿no? Es una manzana de la discordia en un tema muy delicado, hay que decir eso y sobre todo hacer siempre el énfasis de que todos estamos muy interesados en conocer cómo se va a, bueno, los expertos, el dictamen de los expertos, cuál va a ser el resultado de todo esto y queremos, por supuesto, que haya justicia para las víctimas. Eso en primer lugar, eso que no se nos olvide. Pero, ¿no? Aprovechar esto con esta intencionalidad de meter una discordia precisamente en personajes que son y tienen, digamos, una importante visibilidad y que son nombrados, quiero decir, están conocidos como posibles contendientes a suceder a López Obrador en su momento, ¿no? Digo, más allá, yo más allá de los futurismos de si tal o cual, yo sí quiero comentar una cosa con respecto a la calidad de la nota, ¿no? La calidad del reportaje del New York Times. Estamos muy acostumbrados como parte también de esta especie de colonización de la que hemos sido víctimas en ese sentido, colonización mediática y, digamos, de las mentalidades, ¿no? De suponer que todo lo que se dice y se escribe en el extranjero por el hecho mismo de ser escrito y investigado en el extranjero es verdad, es incuestionable y, digamos, tiene todos los elementos para ser considerado y tomado en cuenta como algo, una palabra, digamos, altísima, ¿no? Que no se debe cuestionar. Y yo creo que si uno revisa con detalle este reportaje en concreto, a mí me parece que es un reportaje que es bastante chafa, por no decir que es un poco basurita, porque, a ver, o sea, por supuesto que presenta y pone sobre la mesa algunos elementos que están allí y que no son nuevos, ¿no? De algún modo. Pero, a ver, ¿en qué medio de comunicación que se diga serio? Y sobre todo, yo preguntaría, allá en donde están las sedes de estos periódicos, dejarían pasar un reportaje que basa sus afirmaciones en fotografías que le presenta a unos supuestos expertos, que, bueno, pueden ser expertos, yo no digo que no, pero, digamos, que se atreven a dar un dictamen con base única y exclusivamente en fotografías. O sea, yo de verdad creo que eso no puede pasar por un reportaje serio, ¿no? En primer lugar. Entonces, valdría la pena poner siempre en remojo este tipo de productos, porque claro que tienen una intencionalidad, claro que se proponen, digamos, además de todo, ¿no? Meter no solo la discordia entre los personajes que son punteros como posibles candidatos para el 2024, sino también meter discordia y, digamos, desconfianza con todo este tema de si fue filtración, si no fue filtración, quién lo habrá filtrado, para qué lo habrán filtrado. Que, por supuesto, más allá de abonar, lo que hacen es contribuir de manera muy negativa, ¿no? A minar el ánimo y a meter cizaña, ¿no? Y bueno, no es que sea nuevo, en la política es así y entendemos muy claramente, pero yo sinceramente no veo el reportaje como la gran cosa. O sea, yo lo pondría bastante en duda. Y de hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que hay que entender que México ya no es colonia, aunque nos busquen colonizar mediáticamente desde el extranjero con estas investigaciones, maestro Horacio Franco. Sí, claro. Obviamente coincido total y absolutamente con Elisa, porque la cuestión es que primero se tienen que demostrar todos los hechos, todo el peritaje hecho por esta empresa noruega y hecho por todo lo que, por todos los que lo están haciendo. Y después empiezan a hablar, o sea, porque precisamente como dijo Elisa, fotos, bueno, pues sí, pero, o sea, bueno, puedes tener ingenieros estructuristas así, pero tú no tienes las pruebas, no has venido a México a hacer ese trabajo de campo y ese trabajo exhaustivo y minuciosísimo que necesita ser un peritaje. Y sí me suena muy extraño que no mencioné al jefe de gobierno anterior a Mancera, porque obviamente, o sea, obviamente están delatando su tendencia verdaderamente muy, pero muy explícitamente, ¿no? Estas cosas como la de la portada del, no fue The Guardian, como fue la revista The Economist, The Economist, esta portada y el artículo en Develd, en Le Monde y todos los medios donde hablaron mal de López Obrador antes de las elecciones, obviamente tienen plan con maña, hombre, ¿cómo nos va? O sea, ¿quién nos va a engañar? O sea, no somos niños, ¿no? Y no, o sea, tenemos además muy bien vislumbrado quiénes no quieren que la cosa cambie, quiénes tienen ese dinero para propiciar esto también, ¿no? Evidentemente, a mí me extraña que, o sea, sí me extraña un poco que hayan hablado también de las compañías de Carlos Slim, cuando Carlos Slim, o sea, hasta donde yo sé, todavía es uno de los dueños de The New York Times, ¿no? Pero bueno, finalmente al que embarran más es a Marcelo Ebrard, ¿no? Y bueno, yo lo que quisiera saber es por qué y quién está detrás de todo esto, ¿no? Además, como también sabemos, ¿no? Por muy The New York Times, que sea, el pueblo norteamericano en su conjunto tampoco tiene, tampoco ha tenido en ese sentido como pueblo, como una colectividad, una gran mentalidad crítica para sus gobiernos, ¿no? En muchos sentidos, hay mucha gente que sí, obviamente, las élites del pensamiento se ubican, sobre todo el pensamiento de izquierda, se ubican en ciudades como Seattle, Porta, en la costa este, ¿no? Y también en ciudades como Nueva York y Boston, pero en realidad también esa élite es muy de derecha y no entiende tampoco la cuestión de la explotación y de la colonización de su país hacia los países latinoamericanos y hacia todo el mundo, ¿no? O sea, si bien en la Segunda Guerra Mundial pusieron una, o sea, evitaron que el mundo se convirtiera en un caos y lo hicieron finalmente bien, ¿no? Este, pues esto les dio muchísima autoridad ya moral para hacer del mundo también una colonia de ellos, ¿no? Y eso también está muy mal desde la Primera Guerra Mundial y en realidad, ¿no? Desde lo que hicieron con México, pues, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, obviamente, pues Estados Unidos no, no, yo no considero al pueblo norteamericano tampoco un pueblo al cien por ciento con una mentalidad crítica y es un pueblo enormemente manipulado también. Entonces. Así es. ¿No? Tú que viviste allá lo sabes, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. Y hay que decirlo también, no todos los estadounidenses creen en el New York Times como quisieran hacernos entender muchos de esos apurados para usar el New York Times como como fuente de golpeteo contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. Ahora, México.